Vamos a tomar esta parte de la escritura que hemos leído aquí en el libro de San Mateo en el capítulo 12 para hablar del tema la trascendencia de nuestras palabras la trascendencia de nuestras palabras siempre se ha hablado muchísimo de la lengua pero hoy una vez más el Señor ha inquietado nuestro corazón para que hablemos no sólo de la lengua sino de la trascendencia que tiene aquellas cosas que nosotros decimos de hecho este es un tema que nunca tendría final porque mientras la lengua esté puesta allí como un miembro de nuestro cuerpo siempre estamos ¿cómo se dice? expuestos si señores estamos expuestos a que nos fallen los cálculos sobre todo porque una de las cosas que siempre hemos dicho es que entre todos los miembros del cuerpo uno de los que menos se cansa es la lengua hermanos aún los ojos uno se siente cansado de tanto leer y uno dice ahí me duelen los ojos me arden los ojos y hasta de los oídos uno siente el cansancio si ustedes lo ponen de de una persona de recepción al teléfono ay 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 a lo último usted dice uy me estresa sólo con oír esos sonidos ya quiero tirar por allá ese aparato a cuánto les ha pasado alguna vez que lo hayan dejado como cansado de tanto decirle por teléfono muchas cosas hermano pero de lo que poco uno oye alguna vez que diga estoy cansado mire uno se cansa hasta de las mandíbulas de comer cuando le corresponde masticar demasiado porque algo está muy duro y dice ya me cansé de aquí pero lo que yo rara vez he oído es que alguno de nosotros digamos algún día uy es que me arde la lengua de tanto hablar es que me dio como un calambre en la lengua de tanto hablar es es algo particular hermano la lengua en nuestro cuerpo es algo particular no es que siempre queramos hacer chistes acerca de la lengua porque esto no es hacer chistes pero el decir estas realidades a nosotros nos hace reír porque nosotros sabemos que es así lo primero que uno espera que alguien haga cuando se levanta es que abra la boca y diga algo buenos días como amaneció si alguien se levanta y no dice nada se pone grave la situación verdad como así se levantó hace dos horas y no ha abierto la boca ni para decir muérete y enseguida los demás se sienten mal toda la gente espera que uno abre la boca para hablar desde que amanece lo más terrible es que nosotros aún dormidos a veces nos dejamos caer dicen algunos seguimos hablando con aquellas cosas o de aquellas cosas que estaban en nuestro subconsciente si a veces hay muchachas que tienen un novio por allá a las escondidas y se dejan caer dormidas que comienzan a llamar a pancracio de noche y la hermanita que está al lado se despierta y oye cuando dice pancracio mi amor pancracio se da cuenta ay tiene un enamorado la lengua es terrible la lengua es terrible hermano la lengua se mueve automáticamente dicen los científicos dicen los científicos los estudiosos que aún estando dormido la lengua y uno tiene la boca cerrada y la lengua adentro se mueve y se retuerce y nunca se está quieta que la lengua es un manojo de nervios terrible no eso no haya como y al dormido la lengua está ahí tremendo hermano pero yo quiero que miremos no la parte física sino que miremos lo que Dios dice aunque sea repasando un poquito para que miremos la trascendencia de nuestras palabras miremos lo que Dios dice acerca de la lengua porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo y aquí ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y así dirigimos todo su cuerpo mirad también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere así también la lengua es un miembro pequeño la palabra de Dios aclara la lengua es un miembro pequeño imagínense la escondemos entre la boca y algunos de nosotros no tenemos casi boca y ahí adentro está si porque el boquito es tan chiquito y casero otros gracias a Dios tenemos en el caso mío y algunos que sonríen conmigo pero aún teniendo nosotros una boca que no parece tan pequeña de todas maneras no es tan grande porque cuando a uno le sirven un sándwich de esos grandotes que venden ahora usted lo mira y ahora como hago para comer de aquí porque la boca por grande que sea no es tan grande y sin embargo ahí esconde uno de los peores males la lengua y dice la palabra de Dios la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas oiga hermano es que con la lengua uno hace castillos en el aire con la lengua uno arregla el país en media hora con la lengua uno dice como se debería haber ganado la guerra la primera guerra mundial también con la lengua dice porque la perdieron los alemanes en la segunda guerra bueno con la lengua uno hace cantidad de cosas usted oye por la radio hay gente especializada en la televisión y esta gente que tienen cara de nunca haber sido deportistas juegan más rápido que los deportistas con la lengua y le dice como tenía que haber hecho y como tenía no ahí no era así, era así, así, así a veces uno está sintonizando y aparece el momento de las noticias deportivas y uno se da cuenta son expertos a lo mejor nunca usaron el deporte del que ellos son especialistas pero con la lengua uno hace todo hermano es fácil es fácil con la lengua uno arregla todo uno hace todo la biblia dice eso es un miembro muy pequeño pero se acta de grandes cosas ahora que hay un problema político en el país se reúnen cuatro y en cinco minutos arreglan todo dice mire si el presidente hiciera así y el ministro tal hiciera así y el señor este hiciera así, así ya se solucionaba todo ya ya y arreglamos todo en cinco minutos todo un país en llamas lo arreglamos en cinco minutos o un país tranquilo lo ponemos a arder también en cinco minutos porque la palabra de Dios lo dice dice la lengua es un fuego un mundo de maldad oiga cuando Dios lo dice por algo será hemos hablado de esto desde que yo era niño cuando entregué mi vida al señor he leído la palabra de Dios y hoy he oído hablar de la lengua y hasta el día de hoy después de tantos años todavía no hemos podido remediar el problemita de la lengua y eso que la hemos trillado bastante pero el problema es que esta no es cuestión de teoría ni mucho menos es un problema que llevamos ahí quiera el señor ayudarnos en esta noche a entender la trascendencia que tienen nuestras palabras porque aquí dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y cuando Dios dice eso yo no tengo ninguna otra opción que decir amén así es nos duele que nuestra lengua sea tan problemática no tenemos mucho que hacer solamente reconocer y pedir al señor que nos ayude a mantenernos en comunión con él a ver hasta donde podemos llevar la insumisión a los pies de Cristo y bajo la unción del Espíritu Santo pero no se le olvide que esa lengua mientras esté ahí será un problema y si hoy la logramos tener un poquito mañana será otro día y después de 50 años de edad que ya uno controló todo por 50 años en un solo día después de los 50 podría echar a perder toda la creación dice aquí que inflama la rueda de la creación pero le voy a decir algo más que a mí me deja aterrado cuando lo dice dice y ella misma o sea la lengua es inflamada ¿qué dice ahí? ¿quiere leerlo conmigo? si quiere leerlo conmigo abra su Biblia en Santiago capítulo 3 y vamos a leer algo aterrador que nos debe dejar en esta noche pensando y orando también vamos a leerlo capítulo 3 el verso 6 y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación o sea pone a arder todo el mundo y luego dice y ella misma es inflamada por el infierno ¿qué quiere decir esto hermano? que la lengua quiera lo usted o no la lengua de cada uno de nosotros es un caballito de batalla del diablo el diablo siempre está a la cacería de una lengua que esté por allí sin oficio y esa podría ser la mía propia o la suya siempre está al acecho dice que la lengua es inflamada por el infierno o sea el diablo se aprovecha de nuestra lengua porque a veces una sola palabra puede acabar con la paz de un país completo yo recuerdo que cuando vivía nuestro amado hermano Ortiz que fue el fundador de esta obra él tenía siempre una una enseñanza para los pastores y decía pastores el púlpito de la iglesia no se le puede dar a cualquiera él decía porque una iglesia que ha costado 15 años de lágrimas oración ayuno vigilia etcétera puede ser acabada en 15 minutos por uno que se pare allí detrás del púlpito y diga cuatro palabras maldichas o sea es que la lengua es tan fácil de ser usada y el diablo está al acecho cuantos hogares no se han destruido por una palabra maldicha en un momento de discusión una señora o un caballero le dijeron tales cosas a su cónyuge que hasta ahí llegaron y eso que se querían que tal que no se hubieran querido habían jurado a Marcia hasta la muerte hasta que la muerte lo separe pero la lengua es inflamada por el infierno el diablo está siempre pendiente a ver y está buscando nosotros decimos aquí acosando a que soltemos la lengua y usted que piensa y usted que dice y usted que piensa ay usted no se ha dado cuenta en el problema que se meten a veces la gente por eso es triste ser famoso hermano es horrible ser famoso la gente esa que tiene fama si salen a la esquina si salen a la esquina le llegan diez periodistas enseguida y cada uno le pregunta y usted que opina y usted que piensa y usted que dice y hay de que no quiera decir nada enseguida lo publican nos encontramos con el señor fulano de tal famosísimo digno de toda la honra del país le preguntamos que que pensaba y no dijo nada fue una ofensa porque no dijo nada el otro queriendo cuidarse y los otros haciéndole acoso para que diga algo y cuando lo diga caerle a palo por lo que dijo amén hermanos es cierto o no es cierto la lengua oiga la lengua es peligrosísima y el problema es que cada uno de nosotros por gracia de Dios solo tenemos una pero ya es suficiente para tener muchos problemas es suficiente porque el señor nos dio dos ojos dos oídos nuestra nariz tiene dos fosas pero gracias a Dios solo una lengua y con esa que problemas que armamos la lengua es uno de las yo pienso una de las grandes pruebas que tenemos nosotros sobre esta tierra y yo le voy a mostrar en la escritura como la lengua nos puede causar la desgracia más grande de nuestra vida tan fácil que es hermano tan fácil que es meterse en problemas tan fácil que es decir yo vi y usted está seguro si segurísimo quien lo manda yo oí o si no fulano me dijo o levantarse o levantarse y no decir yo creo tal cosa de tal manera hermano ay padre celestial es tan fácil somos humanos pero Dios nos ayude hoy a entender la trascendencia de nuestras palabras amén que el señor nos ayude a entenderlo mire lo que dice aquí toda naturaleza de bestias de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado está llena de veneno mortal guárdanos señor uno que siempre vive pidiendo señor que lo guarde del diablo cierto guárdame de toda acechanza del enemigo cierto hermano guárdame de toda malicia del diablo guárdame de todo plan maligno pero yo creo que a partir de esta noche tenemos que comenzar a orar señor guárdame de mi lengua no sé pero a mí me da la impresión que tenemos yo muchas veces he mirado esto pero creo que a partir de esta noche voy a incluir en mi oración señor guárdame de mi lengua porque realmente es así no es que queramos venir contra la lengua es que Dios nos dice aquí que estamos en un problema tenemos una lengua que está llena de veneno mortal que no puede ser refrenada que difícilmente se doma allí vamos a tener que depender totalmente de la gracia de Dios para poder salir adelante gloria en nombre del Señor y es que después que uno ha dicho cosas ya no puede echar para atrás dice la palabra de Dios te has enlazado con los dichos de tu boca y cuantas veces uno lamenta haber dicho algo y quisiera que el tiempo se devolviera para comenzar de nuevo pero lo dicho ya está dicho y usted y yo a veces deseamos después de haber hablado cierto tierra trágame pero ni la tierra se lo traga ni el tiempo se devuelve realmente es un problema y yo digo ustedes y yo porque yo soy partícipe del mismo problemita con cualquiera de ustedes o sea yo también tengo una lengua y me doy cuenta que no es fácil y cuando vengo a esto porque hoy yo estaba orando y orando y orando y el Señor ha puesto en mi corazón que hablemos de esto entiendo hermano que es un un mal aquí dice que es un mal que no puede ser refrenado que está llena de veneno mortal que anda con nosotros y que tendremos que orar a partir de hoy porque cuántas cosas dios mío sólo dios sabe porque nadie más se da cuenta cuántas palabras hablamos al día quién sabe lo que yo dije nadie solamente la persona que estaba junto a mí y el resto de usted no sabe lo que yo dije hoy yo tampoco sé nada de lo que usted haya dicho pero es cierto eso es con ella bendecimos al Dios y Padre y mire esto y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semeanza de Dios sabe usted que el Señor es muy claro hermano dice uno uno viene y adora al Señor con esta lengua Señor te alabo te adoro te amo y con esta misma sale y quiere despedazar a los demás clientes que están hechos a la imagen y semejanza de Dios si o no y si le damos cuerda o dejamos que alguien nos de cuerda uff Padre celestial es tan fácil hermano es que no se necesita mucho esfuerzo de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así o sea aquí nos está diciendo que no debe ser así la trascendencia de nuestras palabras es muy grande porque estoy refiriéndome a esto porque en este capítulo 12 del libro de San Mateo resulta que el Señor Jesucristo acaba de sanar a un hombre que era ciego y mudo reprendió al demonio y el ciego y mudo ahora veía y ahora hablaba y entonces los fariseos decían este no echa fuera los demonios sino por Belzebú príncipe de los demonios que fácil es que uno diga cosas que fácil es que uno exprese que fácil salir corriendo a decir a lo que uno realmente no debería decir aquí están estos fariseos hermanos ahora poniendo en tela de juicio al mismo Señor Jesucristo yo lo que digo es esto si la gente se atrevía a poner se atrevía a poner en tela de juicio a nuestro mismo Señor Jesucristo cuanto más nosotros no nos atreveremos a poner en tela de juicio a todo el mundo nos atrevemos a poner en tela de juicio desde el presidente de la república en adelante ministros presidentes todo el mundo pasan por el banquillo y nuestra lengua de ahí para abajo hermanos gloria al nombre del Señor y basta con que las emociones de uno lo asusen para que uno hable mal a veces el esposo de su propia esposa por allá es que usted no conoce hermano yo si lamento el día en que me casé uy me tocó con un no yo creía que eso era no pero yo sinceramente si el tiempo se devolviera yo no me casaría con la misma mujer y después por la tarde llega a la casa y siente ay ay y comienza a decir ay porque la señora lo está recibiendo con un platico de esos especiales que él le gusta que no sé qué habían tenido una discusión pero la señora para reconciliarse hizo un platico especial y el hombre comienza a tragarse las palabras ay ay y que tal que fulano venga y le diga ay porque ya se lo dijo a fulano y a no sé quién más y ahora y si ella se enterara y si en este momento ella viene con el plato y oyera las palabras que yo dije como sería la reacción me serviría el plato o me lo tiraría por la cara y comienza los cargos de conciencia cierto si o no igual cuantas señoras no hablan por allá barriendo la calle se encuentran con la otra señora barrendera como se decía en aquellos tiempos las comadres cuantos maridos desplumados no a mí si me tocó con el peor de los indios mi marido si es el demonio mi marido si no sirve para un taco expresiones terribles hirientes expresiones ignominiosas y pensar que ese que no sirve que ese que es un demonio ese día ella venía sonriente si le pasaran otra vez el video del día de la boda tan 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 ella venía sonriente porque veía que allá al frente estaba ese marido que no sirve para un taco porque sabía que allá al frente estaba ese demonio y venía sonriente y cuando ya quien entrega a esta mujer y ya venía al frente y cuando cuando llega el momento de la ceremonia usted ha visto con aquellos nervios y aquella cosa terrible y usted acepta a este hombre eso casi no sale algunas hasta se han desmayado de la emoción en el altar casi no pueden casi no atinan a ponerse en el anillo de tanto que se aman y pensar que aman tanto a ese demonio a ese de los peores indios a ese que no sirve para un taco esa es la lengua cuando las emociones son asusadas la primera que salta a tirarse todo es esta vea que sale de primero al ruedo cuando no me gusta algo de una vez si algo no me gusta primero que sale es esta sale corriendo a decir una cantidad de barbaridades bendito sea el nombre del señor y pensar que muchas veces tenemos que discúlpenme voy a hablar criollo pero muchas veces tenemos que volvernos a tragar nuestras palabras cierto cuantos hemos tenido que volvernos en ese sentido drástico cruel así muy criollo cuantos hemos tenido que volver a tragarnos nuestras palabras levante la mano los que alguna vez saben ay yo he tenido que volver a tragarme mis palabras ah si si señor hemos tenido que volver a lo mismo a recogerlo todo y después con el cargo de conciencia aquí están estos acusando al señor él no le echa fuera a los demonios sino por Belsebú príncipe de los demonios y el señor Jesucristo entonces comienza a enseñar y a decir una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer y si satanás echa fuera satanás entonces su reino está dividido como permanecería su reino y si yo he hecho los demonios por Belsebú porque nos echan sus hijos por tanto ellos serán sus jueces pero si yo por el espíritu de Dios he hecho fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios eso es lo que el señor está respondiendo oiga hermanos cuantas veces hemos dicho algo así que fulano no sirve que fulano no sabe que fulano no puede eso nos pasa a nosotros a diario que fulano no es capaz menospreciamos a fulano y pensar que pasan los años cinco diez años fulano es el gerente de una empresa nosotros vamos a buscar trabajo y ahí está el que no sirve diciendo a la orden que necesita le puedo servir en algo le puedo ayudar en algo ese que uno decía que no servía y uno le da como hipo cierto cierto o no es cierto hermanos por eso el señor nos ayude porque mire lo que dice aquí dice el señor jesucristo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres malabla la femia contra el espíritu no le será perdonada no hablemos ahora tanto de la relación entre nosotros hablemos de nuestra relación con dios porque ahí también tiene mucho que ver mi lengua porque mi relación con dios también tiene que ver con lo que yo hago o con lo que yo digo porque a nosotros se nos hace fácil venir y acabar con todo el mundo y creemos que bueno menos mal que era con el hermano y no era con el señor pero resulta que el señor dice aquí que no es así amén hermanos el señor dice acerca de esto si una persona blasfema contra el espíritu de dios no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero que le está diciendo el señor ojo con lo que dice ahora que más dice la palabra de dios hace del árbol bueno y su fruto bueno o hace del árbol malo y su fruto malo porque el fruto por el fruto se conoce el árbol y luego dice en el verso 35 el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas o sea esto no se puede independizar mi lengua no se puede independizar del resto de mi vida si yo le voy a servir a dios y voy a servirle para agradarle no puedo independizar el resto de mi vida de mi lengua mi lengua tiene mucho que ver también en esto de ahí la trascendencia de mis palabras llegar yo a veces de pronto a la iglesia como ha sucedido con más de una persona que no sabe guardar su posición y dice ay yo pensaba que iban a predicar mejor eso era todo el mensaje yo por allá no vuelvo predicaciones que esas mejor las doy yo y eso que no soy pastor y comenzamos a acabar con ese pobre pastorcito no es que ese pobre pastorcito si le hace falta mucho a lo menos debería interesarse por esto y por aquello y por lo otro y por lo otro y por lo otro terrible eso es cuando hablamos del pastor y cuando hablamos del mensaje sin tener que ver con el pastor comenzamos a rebelarnos contra la palabra algunos nos rebelamos hasta contra la obra en la que el señor nos ha puesto es que en esta obra no se habla sino lo mismo hermano y algunos como siempre se sienten aludidos y ofendidos entonces no dicen que es un mensaje sino eso cada vez que uno va al culto es una paliza palo 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 pero yo no creo que tengan razón porque si si la palabra de Dios fuera puro palo porque la gente viene y se sonríe porque la gente salta a veces de la silla y levanta las dos manos y dice amén aleluya gloria a Dios que siga esto pero es lamentablemente la reacción de nuestra inconformidad expresada más vale que el señor nos enseñara a echarle candado a la boca cuando algo no nos parece bien a lo menos eso sería mucho porque la palabra de Dios dice hasta el necio cuando se calla se le tiene como si fuera un sabio con solo se pudiera callar uno si yo pudiera ya sería una gran sabiduría dice la palabra de Dios pero lamentablemente es difícil hacerlo no lamentablemente nosotros queremos pero el problema lo tenemos ahí presente y el señor lo que nos dice es ojo que uno no puede independizar eso cuando lo que de uno sale es malo es porque en el corazón hay algo malo si yo digo que mi hermano es feo aunque después diga que es enchanza es porque yo siempre he creído que él es feo porque a veces para arreglarlo decimos tranquilo que no era en serio era enchanza que usted es más feo que tal cosa pero mentira usted es lindo mentira no se ponga arreglar eso ahora que ya lo dijo eso es lo que usted siempre ha creído del hermano y después uno viene a tratar de arreglar cierto con esa melocería no era cierto no era así como como tratando de independizar lo que está en mi boca del resto de mi vida no señor la palabra de Dios dice de la abundancia del corazón de eso habla la boca o sea del tesoro si el tesoro es bueno salen cosas buenas si el tesoro es malo salen cosas malas no se puede independizar y eso tiene mucho que ver mire le voy a mostrar a un hombre que pagó caro pagó con su vida quiere verlo abra su biblia conmigo en el libro de segunda de Samuel en el capítulo uno mire lo que pasó aquí se lo voy a leer y usted sigue la lectura allí en su biblia y dice así aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la tierra de los amalecitas estuvo dos días en ciclac al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia y le preguntó David de donde vienes y el respondió me he escapado del campamento de Israel David le dijo que ha acontecido te ruego que me lo digas y el respondió el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos también Saúl y Jonatán su hijo murieron dijo David a aquel joven que le daba la nueva como sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo el joven que le daba las nuevas respondió casualmente vine al monte de Gilboa y allí a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo le dije en mi aquí y me preguntó ¿quién eres tú? y yo le respondí soy amalecita él me volvió a decir te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mi la angustia pues mi vida está aún toda en mí yo entonces me puso sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor entonces David haciendo de sus vestidos los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel porque habían caído a filo de espada y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas de donde eres tú y él respondió yo soy hijo de un extranjero amalecita y le dijo David como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo ve y mátalo y él lo hirió y murió y David le dijo tu sangre sea sobre tu cabeza pues tu misma boca testigo contra ti diciendo yo maté al ungido de Jehová mire mire lo que le costó a este hombre abrir su boca sabe porque este hombre abrió su boca porque él pensó bueno este rey quería matar a David yo creo que lo más que puede acontecer aquí es que David haga un banquete haga una fiesta es más me va a regalar 100 vacas 300 ovejas me va a poner en un sitio de honor porque que mejor traerle noticias de la muerte de Saúl y para completar se inventó la muerte de Saúl porque la muerte de Saúl no fue así la Biblia relata como murió Saúl la palabra de Dios dice que estando en la batalla Saúl se llenó de terror cuando vio que los enemigos lo alcanzaban y le dijo a su escudero saca tu espada y traspásame con ella pero el escudero no quiso porque también tenía miedo dice entonces Saúl sacó su espada él y se echó sobre ella y así murió y su escudero sea el que guiaba el carro viendo a su señor muerto él también sacó su propia espada y también se tiró sobre su propia espada era la manera que ellos sabían suicidarse en ese tiempo pero este otro creía que traía una noticiosa noticia terrible noticionona y dijo no es que no solamente trae la muerte decirle que yo lo maté es resultado matenlo y cuando lo iban a matar le dijo tu sangre sea sobre tu cabeza porque tú mismo has atestiguado diciendo yo maté al ungido de Jehová matelo y lo mataron la trascendencia de nuestras palabras hermano lo que nosotros decimos nos puede causar hasta la muerte amén hermanos porque tenía que inventarse toda esa historia ah porque él creía que era lo mejor que era lo más bonito y la boca siempre se presta para ayudar en todas estas invenciones del corazón del ser humano guárdenos el Señor de nuestra propia lengua cuántos queremos que el Señor nos guarde de nuestra propia lengua hermanos esto es fácil de decir no es tan fácil de hacer como estamos en esta vida y como somos personas con emociones lo más fácil para nosotros es hablar es de las cosas más fáciles que hay para el ser humano uno puede hablar acostado sentado de pie arrodillado colgando de la rama de un árbol de donde esté ahí puede hablar es de lo más fácil que hay hablar pero la trascendencia de nuestras palabras es tal que podría causarnos la muerte si no sabemos usar la lengua que el Señor nos ha dado el futuro entero de una vida se puede acabar hoy cuando uno habla unas palabras indebidas toda una carrera se puede terminar cuando uno dice lo que no tenía que haber dicho a Moisés le costó la entrada a la tierra prometida unas palabras dichas en mal momento fueron palabras que desagradaron al Señor y nosotros tenemos hoy frente a nosotros la verdad de Dios nos está confrontando el Señor con lo que en verdad somos nos está diciendo el Señor tiene que poner cuidado yo tengo que poner cuidado y a veces nosotros no queremos echar para atrás sencillamente porque me tengo que sostener en lo que dije porque es vergonzoso echarse para atrás ¿cierto hermanos? ¿cuántos hemos encontrado que es vergonzoso echarse para atrás? en la misma casa uno de papá es vergonzoso decirle a un hijo mi hijo sabe que ayer me equivoqué para un hijo es también difícil decirle papá papá perdóneme yo estaba equivocado para uno de pastores difícil decirle a la iglesia hermanos perdón estaba equivocado pero para la iglesia también es difícil decirle al pastor hermano discúlpeme yo estaba equivocado para todos se nos hace difícil es muy fácil hablar y después que uno habla se le hace difícil arreglar el problema pensemos si acaso nuestra relación con Dios no está lesionada por causa de algunas situaciones que normalmente se nos presentan a diario y que no hemos podido solucionar delante del señor ni con nuestros amigos nuestros hermanos nuestros vecinos a veces con nuestra propia familia pensemos cuantos hombres cuantas mujeres van a la oración y no hallamos la respuesta sencillamente la palabra del señor dice que nuestras oraciones están siendo estorbadas será que nuestra relación con Dios de alguna manera se ha visto afectada porque por razones normales de la vida no estoy aquí para decir nada de ustedes estoy aquí para decir algo de nosotros a la vados y a Dios será que nuestra relación con Dios se ve afectada será que yo me siento que no puedo desempeñarme y algo en mi conciencia me dice pero acuérdese acuérdese y a veces yo no no tengo los garbos suficientes para arreglar algo que yo si sé que está ahí que nadie tiene que venir a decírmelo porque yo sé es que la conciencia le dice a uno amén hermanos a mí por lo menos me ha pasado muchas cosas y cuando yo hablo de esto hablo con sinceridad porque a mí como ser humano así sea pastor me han pasado muchas cosas y entre todas esas cosas uno va aprendiendo a punta de golpes ¿verdad? y uno va diciendo señor ayúdame pero luego uno yo hablo con sinceridad no hablo por usted hablo por nosotros esto no es fácil es de lo más difícil que hay gloria al nombre de Dios pero en esta noche yo he traído la palabra que el señor me ha dado tal vez un poco más corta y y sin sudar demasiado pero en todo el día que estuve pensando en la palabra y cuando me sentaba con la biblia y volvía hasta ahora ya antes de venir para el culto el señor me daba esa palabra nuestras palabras tienen una trascendencia tremenda pero pienso que si tienen trascendencia negativa también tienen mucha trascendencia positiva porque la palabra del señor dice por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado quiere decir que no solamente hay condenación también hay justificación por tus palabras serás justificado tienen también una trascendencia preciosa si podemos dejar que el señor nos ayude en esta área nuestra misma boca también puede servir para una bendición extraordinaria yo quiero invitarlos a estar en pies así en pies yo le invito a que incline su cabeza con sus ojos cerrados pensemos no importa no tiene que levantar la voz pero así con los ojos cerrados con la cabeza inclinada pensemos no piense de nadie más pensemos de nosotros mismos yo pienso de mí mismo ¿cómo estoy? ¿acaso el Espíritu de Dios usa mi conciencia para decirme que hay cosas que que debo arreglar porque no me ha ido bien en esta área acaso mi relación con Dios no es la mejor a veces he estropeado toda una vida de esfuerzo dejemos dejemos que el Espíritu de Dios hable a mi corazón a su corazón el Espíritu de Dios le diga cuántas veces ha contestado mal a la persona que no debería haberlo hecho en casa al padre a la madre con altanería de una manera despectiva a la esposa al esposo o en la iglesia hemos contestado mal a un hermano a alguien que me quería ayudar a alguien que tal vez sentía una preocupación por mí en vez de de haber aceptado respondí mal y mi conciencia de pronto ahora me dice ese asunto no es bueno si tal vez eso está allí en el corazón si el Espíritu de Dios nos hace recapacitar sobre esto dejemos que el Espíritu Santo trate ahora con nosotros y nos ayude y pongamos en las manos del Señor nuestra lengua porque nuestras palabras tienen trascendencia para bien o para mal el Espíritu de Dios está aquí para obrar en nuestro corazón si tan solo podemos ser sinceros si tan solo podemos decirle al Señor que reconocemos nuestra flaqueza y nuestra debilidad aleluya aleluya oh Señor cuántas veces he fallado en tu presencia precisamente por mis palabras oh Dios mío cuántas veces he echado a perder todo un proceso un proceso tuyo con mi vida por la manera Señor en que he hablado cuántas veces Señor se han cerrado puertas cuántas veces mi relación contigo ha estado obstruida tú lo sabes todo pero hoy venimos para pedirte misericordia Señor a nuestro favor oh Señor guárdanos de nuestra propia lengua Señor enseñanos Padre Celestial por tu Espíritu Santo y capacítanos y danos la fuerza para poder hacer lo que en verdad conviene Señor aleluya no dejes nunca Señor que nuestra vida Padre siga esa corriente sino ayúdanos y háblanos por tu palabra y por tu Espíritu Santo y usa nuestra conciencia para hacernos entender oh Señor y que podamos solucionar cualquier falta de este tipo Señor aunque no sea fácil enseñanos Padre danos la capacidad fortalécenos por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que al salir de aquí esta noche Padre cuando vayamos a nuestras casas nunca se nos olvide tu palabra que podamos poner candado a nuestra boca cuando sea necesario Señor que con tu Santo Espíritu podamos refrenar nuestra lengua y decir solo lo que te conviene Señor lo que conviene a mi Señor lo que te agrade a ti Padre en el nombre de Jesucristo ayúdanos si en algo en nuestro hogar hemos dañado nuestra relación entre esposos entre hijos entre padres o en la iglesia entre hermanos ayúdanos Señor para rectificar cualquier cosa que tu nombre sea glorificado mi Padre tu palabra corra que tu bendición siempre esté presente en el nombre de Jesús aleluya Señor gracias Señor